Voy a ser muy breve porque en realidad son una serie de cosas que me encantaría plantear con la secretaria en esquemas básicamente que creo que se pueden implementar para el sector empresarial en 2021. No tiene que ver en sí con el tema de la comparecencia, pero que va ligado a los sistemas recaudatorios, a los estímulos que pudieran establecerse. Entonces, nada más comentarle, secretaria, que a través de su ofrecimiento que planteó con la iniciativa del diputado Villatoro, si pudiéramos también en paralelo, yo se lo mandaría obviamente con anticipación para que puedan tener las herramientas de establecer una mesa de trabajo en la que yo creo que básicamente podemos trabajar en temas de estímulos para el sector empresarial y gestionar ante la banca de desarrollo mejores alternativas de crédito. Si rescatamos las MIPIMES y fortalecemos la economía interna, el Estado se irá consolidando. Esta también tiene que ver con una estrategia de trabajo junto con los ayuntamientos en temas de licencias de funcionamiento, aperturas rápidas, etcétera. Es cuanto. Muchas gracias, diputado presidente.